Un partido de 90 minutos puede pasar de todo, por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es tener la cabeza fría, siempre, siempre, pase lo que pase, pero siempre fría pensando en lo que tenemos que hacer nosotros. El rival, sabemos quién vamos a jugar mañana, que es un rival difícil, que tiene muchas armas, pero lo que me interesa es nuestro equipo y lo que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal!